fecha dos de la copa de verano Goli veinte veintiuno se enfrentaban por el grupo B Catenacho FC y Deliurquis FC ¿Cómo le va señor Cano? ¿Cómo le va don Mario? Así es, duelo venezolano en platense. Sí, le cuento una mañana muy calurosa a tal punto que los árbitros tuvieron que hacer un parate para que los equipos puedan refrescarse como es debido. Catenacho FC salía con Bontemps en el arco, Estrube, Rodríguez, Ollarves, Petequín, Bastardo, Girón, Guanipa, Ortega, Alcendra, González, Luzardo, Jeffred, Rodríguez con el número catorce. Acá tenemos la disposición táctica el tres tres uno, Catenacho que venía de ganar ante los Sicardis, mientras que Deliurquisza venía de una derrota ante Venecia FC. ¿Cómo salía Deliurquisza? El equipo de Deliurquisza salía con Anderson Hernández, Alarco, Davis, Barbera, Granado, Urbaez, Bastidas, Castro, Guedes, Leonel Ramírez, Gómez y Luis Mendoza, el número setenta y ocho. Una muy buena presentación de Deliurquisza, suma un punto, está obligado a ganar en la última fecha para tener opciones de clasificación. Cambiaron el esquema, le cuento, el dos cuatro a uno con como único punta Davis, que juega muy bien el ocho. Así es, el esquema que usábamos con el un seco FC, Marito. Claro, usted que es un técnico ofensivo. Claro, sí, 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 igual yo jugaba, no, no era técnico. Ah, no me diga. Y mira, acá arrancaban las acciones, de entrada nomás lo tuvo Catenacho, me parece que el que termina sacando la pelota es el número cinco, Omar Guedes, no hay mano, viene la producción ahí, que nos congela la imagen y avisaba el conjunto azul. Así es, cerquita, se venía con todo Catenacho, que vestía de violeta. Mire, nos vamos al minuto tres y se pone el uno a cero de tiro libre, Guedes, toda la fortuna, me parece que hay un desvío, uno arriba de Deliurquisza, la dedicatoria en el banco. Así es, vamos a ver el tiro libre, sí, se desvía, no llego a ver en quién. En bastardo, sí, le pega en la espalda, se abre justo la barrera, la cámara estaba abajo, señor Cano, porque ya le voy a contar. Bueno, activa tu modo deporte, Mario, y actívenlo todos con MD Camisetas, las mejores, casacas, shorts y todo lo relacionado al mundo del deporte en MD Camisetas, lo pueden seguir en Instagram. Desapareció, le cuento la escalera, después apareció, bueno, y algunos problemitas técnicos, producto del calor, acá una muy buena jugada, el centro es de Estrube, al andar con derecha, el cabezazo de Petekín, después reclamaba penal, pero no. No, me parece que no, esa escalera se la escondió Elian para mí. Sí, fue la noche y se la escondió. Totalmente, señor Cano, nos vamos al minuto nueve, le queda la pelota a Cidilo, ya está, Estrube, derechazo, y a cobrar para poner el uno a uno, lo hizo con la de palo. Así es, un gran jugador Estrube, siempre juega bien, siempre marca, siempre ayuda a su equipo, Cate Nacho, que llegaba al empate. Sí, es de los jugadores más destacados, cuando acá está volando todo en el estudio, lo que pasa es que hace un calor infernal. Gol con caño incluido. Con caño incluido, así es, ahí vemos en la hermosa toma de la GoPro. Oiga, es un gran arquero Anderson Hernández. Otra vez Guedes, el bombazo, que impacta en la barrera, cuando lo vemos a nuestro compañero con la escalera y la pisa, bien. Bastardo, el siete, Vanino, buena la contra, Cidilo, espectacular, el arquero, lo de Anderson. Extraordinario. Y extraordinaria también la jugada del inicio de Bastardo, ahí vamos a ver después Cidilo, y muy bien el arquero, como ya nos tiene acostumbrado, el primer partido también tuvo varias intervenciones. Sí, Hernández se destacó, y acá nos dice la producción que está en el ocho ideal. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, viene una nueva jugada de Cate Nacho, cambian con, el cambio de frente es ahora con Radwill, Radwill con Estrube, la pisa, el cinco, la esconde, intenta un pase filtrado, no prospere, el derechazo y cerca. Nuevamente, bueno, este recurso lo empezaba a usar Cate Nacho, estaba muy cerradito, Deli Urquiza, que para hacer su segundo partido oficial se nota la mejoría. Claro, y además empatarle a un equipo como Cate Nacho, que ya tiene bastante recorrido en goli. Y ya vamos a ver en el resumen, porque le cuento que estuvo a segunditos de ganarlo, y viene acá una nueva jugada Davis, la pared es buena, empieza a tocar Deli Urquiza, va a venir el remate, y bien, Bontemps, atento para sacar esa pelota, me parece que el que disparaba era el número seis, Ramírez. Así es, Leonel Ramírez, vamos a ver ahí el disparo, recibe, la acomoda todo el tiempo del mundo, y bien por Bontemps. Sí, sí, que hizo lo que pedía la jugada, ¿no? Mandar esa pelota al tiro de esquina. Minuto 15, va César, va Petekín, se juntan por izquierda con Will, y empieza a pisar la César, que lindo, lírico, extraordinario lo que hizo ahí César Petekín. Así es, vamos a verlo ahí, muy bien, por el número tres, ahí, para mostrar que los defensores también tienen mucha clase en goli, ¿eh? Y, por supuesto, algo tapados, porque justo estaba su compañero ahí en Bastardo, pero fue una muy buena acción de Petekín, que es un jugador que tiene ida y vuelta, y va Will, va, perdón, es Bastardo, perfecto, como cambia de frente con Radwill, que se mostraba como una alternativa de pase, y empieza a tocar Ortega, y va Bastardo, que hermosa jugada. Sí, Cirilo salva el arquero, Hernández, pero no pasa el peligro, sigue la acción acá, nuevamente Catenacho con González, va Bastardo, el siete, el zurdazo, a ver qué hizo, se complicó nuevamente, Cirilo y fantástico. Impresionante lo del arquero Hernández. Salvando las papas ahí, porque eran minutos de Catenacho, ¿eh? Qué bien para construir esa jugada, con mucha paciencia, muchos pases, la verdad, se nota que está trabajado ese equipo, ¿eh? Sí, 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 acá una complicación, me parece que era el número tres Bastidas, que no la pudo sacar, y lo de Hernández es, es genial, ¿no? Sobre todo la segunda atajada, porque esa quemarropa, el partido si estaba empatado era por Hernández. Mira, acá casi el gol en contra de Bastidas. Peligrosa, ¿eh? Vamos a ver cómo baja la pelota, quedaba obviamente descolocado el arquero, y muy cerquita. Sí, 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 apenas afuera, acá la vamos a ver, en esta toma que tanto le gusta a nuestro compañero, el Cascarrabias Castro, le cuento qué calor que hizo, ¿ah? Sí. Una temperatura era para derretirse. Sí, me lo imagino a él, que sufre tanto el calor, se hubiera ido. Sí, y acá viene la contra de Deliurquiza, va Davis, empieza a tocar, es buena la jugada Bastidas con el centro, queda el rebote, y la pelota se va adentro, no te puedo creer, lo hizo Granado, toda la fortuna acá, para el defensor de Deliurquiza, y se ponía en ventaja el conjunto rosa. Así es, porque llega este gol medio de carambola, ¿no? Es raro el gol, mínimamente. Vamos a ver la jugada acá desde la cámara GoPro, que está desde abajo. Parece que se va, Montemps no la toca, después el delantero que la empuja y rebota en Montemps adentro. Sí, igual interesante lo que hace Granado, porque si le pegaba al arco no tenía ángulo, entonces busca el rebote, no sé si en realidad busca el rebote o quiso tirar el centro, pero lo que ocurrió fue que quedó el rebote y entró la pelota. Y acá viene el pase para González y Wilkes cerca el 96, apenas afuera. Sí, le queda muy encima la pelota y por eso no le llega a dar la dirección deseada, pero cerquita, vamos a ver ahí. Sí, 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 muy pero muy cerquita. Nos vamos al segundo tiempo, te cuento que estaban molestos algunos de los defensores, Raduil, porque claro, decía, tenemos que hacer los goles, llegamos un montón de veces, no convertimos y claro, el rival llegó menos, pero fue más efectivo. Sí, además también tiene Hernández, que atajó muy bien, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo con usted, señor Cano, y qué buena la jugada acá de Unai, ya estaba Michael Luzardo, muy bien el arquero para la y después un caño maravilloso de Urbaez. Hablando de atajar bien, ahí lo vemos a Michael Luzardo, ahí la verdad tres arqueros excelentes en este partido, porque Montemps también es un gran arquero. Sí, después mire este lírico, fantástico, aunque después perdía la perdota, pero Unai ha mostrado en estos dos partidos mucha calidad. Va nuevamente, Guedes, y la pelota que se va adentro, me parece que hay un desvío, sin embargo, el árbitro Facu le da el gol al defensor, tres a uno arriba de Urquiza. Así es, ahí con esa camiseta parecida a la de Croacia, con los colores más lavados, vamos a ver ahí el remate, pega en Estrube. Sí, es gol en contra de Estrube, porque la desvía con la cabeza, después veíamos el ademán de Guedes a lo Antoine, y viene jugando nuevamente de la Urquiza, es buenísimo el pase, se viene el conjunto celeste, a ver ya David, sí, sí, acá lo liquida, no te puedo creer, te me vas a los bloopers, Unai, no pudo parar esa pelota, se le hizo un hueco en el zapato. Bueno, estas así es más para los bloopers, ¿no? La que mandó el otro día la producción que pega en el travesaño, que me parece que no, ahí no puede dominarla, quizás se confía porque la tenía muy fácil y se le escapa la pelota. Y le digo, era el cuatro a uno, ¿ah? Sí. Un gol muy importante para empezar a cerrar el partido, pero no, va César, va Petequín, el zurdazo, y ¿sabe qué? Hay una nueva atajada de Hernández. Sí, ya nos tiene mal acostumbrados el arquero, veamos la linda toma aérea, en este caso, y ahí vemos la atajada. Sí, esto ya ocurrió cuando nos devolvieron la escalera, señor Cano, una jornada terrible, minuto catorce, me parece que el saque era del número dos, Granado, un error ahí, dejó el hueco, y el que no te perdona es Bastardo. Así es, así es, ahí vemos cómo se aproximaba en el resultado el equipo de Cate Nacho, bien en la presión alta de el equipo azul, que hoy vestía de Violeta, y bueno, Bastardo definiendo. Sí, muy bien ahí el gesto técnico, ¿no? Porque mire cómo deja correr la pelota, Bastardo, son esas decisiones en fracciones de segundo, que marcan la diferencia, porque le queda mano a mano con el arquero. Yo lo hubiera frenado y lo hubiera perdido, se me hubiera quedado el defensor encima. Imagínese, si la paraba, claro, esos segundos la perdía, mire el control orientado, extraordinario, de Bastardo, el siete, lo que juega, aguanta acá la pelota, la pisa, lírico incluido, y falta. Y lo que él aguanta, le iba a decir justo cuando lo dijo usted, vamos a ver la buena jugada de Bastardo, que es uno de los jugadores más completos que tiene este campeonato. En este partido, le digo, mucha personalidad de Bastardo, se puso el equipo al hombro. Viene acá una nueva jugada de Del Urquiza, el centro, que del devor, el rebote y el zurdazo es de Unai, cerca de sur del diez. Vamos a ver el despeje del número once de Michael Luzardo, con los puños medio a medias, y después cerquita. Sí, resolvió bien ahí Urbaez, porque era lo que pedía la jugada, ¿no? Esa volea de izquierda. El bochazo larguísimo es de Guedes, devuelve César Petekin y va Barbera, recupera bien Bastardo, el siete y pasó nomás, va Estrube, tira el centro, no te puedo creer, Will, te me vas a los bloopers, también bueno, el trabajo que va a tener la producción para elegir el blooper o el de Unai o el de Will, terrible. Así es, vamos a ver ahí el pase hacia atrás de Estrube, y ay, 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 solo, solito, solo, no le puede pegar, pateó al aire, increíble, bueno, acá demostró que es de carne y hueso, Will Girón. Así es, así es, ojo las cadenitas, acuérdense de no jugar con cadenitas. Claro, porque se pueden lastimar o lo pueden, o pueden lastimar a un rival también. Bueno, el pase filtrado, bien, el arquero, nuevamente Anderson, pero ¿qué pase que puso César Petekin? Como le gusta decir a Damián, por enésima vez. Exactamente, minuto 25, se terminaba el partido, Michael Luzardo, estaba ganando Dele Urquiza, todos metidos atrás, va Ortega, querían aguantar el resultado, va Cirilo, va Guanipa, le quedó el rebote acá, va a venir el centro, Bastardo, qué bueno el control, y adentro, sobre la hora, con drama, brazos en alto, 3 a 3. Festejando a lo Martín Palermo, en aquel gol frente a Perú, bajó la lluvia, ahí lo vemos, a Bastardo, se queda con Estrube la cámara, y vamos a ver el 3 a 3, tremendo, cuando estuvieron cerca de estar 4 a 1 abajo, y terminan empatando el partido. Sí, me parece que también ahí se duerme Granado, porque ya cuando llega la marca, ya era tarde, no había tiempo para más, en un partidazo con drama incluido, empataron 3 a 3 Catenacho FC y del Urquiz FC.